Hola, hola, aquí con otro colaborativo. Estoy muy contenta porque la verdad estamos avanzándole poco a poquito y en esta ocasión traigo un colaborativo con mi amiga Rosa Niles. Les voy a dejar el link aquí abajo y voy a poner su imagen para que la vean. Yo creo que ya la conocen y esa niña es muy especial. Hace unos diseños extraordinarios. A mí me gusta muchísimo cómo trabaja y la verdad es que es un placer trabajar con ella. En lo personal a mí me encanta. Tiene diseños padrísimos, tiene ideas extraordinarias. Es muy linda persona. Es un amor, es un amor de niña. Y aquí, como verán, yo ya tenía mi uñita realizada. Es una punta semi-coffee porque no está tan delgadita de la punta. La estoy decorando con 3D, según yo mi 3D. Y voy a hacer porque en el colaborativo que escogimos nosotros, o sea, el tema fue primaveral, recibiendo la primavera. Porque ya se acerca esto de que se empiezan a dar las florecitas, empiezan a dar los frutos, los animalitos y todo eso. Entonces yo decidí hacer un conejito y un oso panda. Yo puse como que un poquito más plano el oso panda porque se supone que va como de aquel lado, como atrás del conejito. Les voy a recomendar unos talleres extraordinarios. También les voy a dejar el link acá abajo. Está inspirado en esos talleres, en lo que yo estoy haciendo. Estoy aprendiendo mucho. No soy este, no soy la gran maestra, ¿no? La verdad, no. Yo estoy aprendiendo y, pero pues, yo quiero plasmar lo que voy aprendiendo. A lo mejor van a decir, no, es que aquí te faltó y le puso la orejita donde no debía y yo se la puse donde yo creía qué iba y cómo iba. Pero pues, la idea es que nos animemos a hacerlo y que muchas aprendan de nuestros errores. No que aprendan porque, como les digo, yo no soy maestra, pero sí pueden aprender de los errores que yo cometo. Oye, ven que yo lo hice mal, pues ustedes lo van a hacer perfectamente bien. Realmente, no estoy narrando cómo hago la florecita porque normalmente, pues, muchas de ustedes, pues, ya lo saben hacer. Y el video, pues, se va hablando y explicando por sí solo. Aparte, también quería pedir, este, una disculpa por la narración de mis videos. La verdad es que soy muy penosa, me pongo muy nerviosa aún todavía. Todavía, aunque no lo crean, todavía. Yo, miren, aquí ya terminé mi muñequito y lo que estoy haciendo es como sombrearle un poquito, como dicen por ahí, para darle un poco de profundidad a todo alrededor de nuestro muñequito. Aquí le estoy colocando el ojito, agarro unas perlas muy pequeñas, muy pequeñitas, para como detallarle. Aquí le puse, se puede decir como que el ruborcito, la chapita de nuestro conejito, que realmente sí me faltó como, ya después de que vi las fotos y analicé las cosas, dije, sí me faltó como difuminarle un poquito más. Y aquí simplemente nada más le estoy poniendo unos cristalitos en diferentes tonos, azulito, verdecito, un rosa. Nada más para darle así como que el detalle. Este es mi diseño, esta es mi propuesta amiguita, Rosa Nice, espero que te guste. Fue un placer colaborar contigo. Les mando muchos besos de confeti a mis chiquitillos, a mis chiquitillas y bye bye.